Miya Zaki nació, un 21 de agosto de 1962 en Tokio, y desde su llegada al mundo parecía que su destino estaba marcado, al nacer con deformidades en sus manos y muñecas, teniendo que mover los antebrazos si quería rotar las manos. Debido a estos movimientos y sumado al aspecto que tenía en sus manos, comenzó a recibir burlas por parte de sus compañeros, según sus profesores y compañeros, Miya Zaki, solía escribir donde deseaba y soñaba, con llevar una vida normal, además de siempre culpar de todo su aspecto, teniendo una personalidad callada, tímida y retraída, desde joven se aisló en el mundo del manga y el anime, siendo cada vez alguien más solitario, al igual que otros muchos asesinos, demostró tener una enorme inteligencia, además de ser un alumno dedicado, que llegaba a estudiar dos horas diarias, logrando entrar a la preparatoria con el promedio más alto. Sumado a esto, tenía un gran conocimiento del idioma inglés, el cual dominaba casi a la perfección para su edad, sin embargo, su pasión por los estudios se fue mermando con el paso de los años, dedicándose cada vez más a dibujar cómics, aunque dedicaba tiempo y esfuerzo en esto, la condición con la cual había nacido, no lo, dejaba mejorar lo suficiente para alcanzar su sueño, por lo que quedó frustrado. Para ese entonces, ya se había dado cuenta que su pene, era incluso más pequeño de lo normal, incluso dándole complicaciones a la hora de orinar, cuando decidió entrar a la universidad, optó por, una de las más prestigiosas del país, usando el inglés como su carta fuerte, pero debido a su poco entusiasmo con los estudios, quedó entre los últimos lugares entre los postulantes por su examen, conforme el círculo se iba cerrando, terminó estudiando fotografía, graduándose como técnico en 1983 y consiguiendo un empleo en una empresa de un amigo de su padre, la familia de Miyazaki no sufría por dinero, eran de buenos recursos, por lo que tuvo muchas libertades y regalos materiales, algo de lo cual el joven se, quejaba, diciendo que cambiaban su amor por lo material y culpaba a su genética por nacer de esa manera punto también los culpo por no escuchar nunca sus problemas, sino simplemente ignorarlo, algo que también hacían sus dos hermanas menores, quienes parecía que lo rechazaban. Su familia era bien conocida e influyente, su padre era dueño de un periódico local, por lo que uno de los regalos de ese, entonces a mediados de los ochentas para Miyazaki, fue un coche. Por su parte, el joven contemplaba el suicidio, pero el joven veía un hilo de esperanza en una sola persona, su abuelo, quien era el único que no lo trataba mal, sino le enseñaba sobre la vida, lo instruía y se había convertido en un modelo a seguir para él. Miyazaki sufría de un problema serio, su complejo de inferioridad por su pene, le hacía casi imposible en su mente el acercarse a una chica, sin embargo, poseía un apetito sexual sumamente desmedido. El joven consumía mucho porno para adultos, incluso en Thai, anime o manga pornográfico, algo que quizá por sí solo no pareciera tan desviado, pero sus gustos comenzaron a contemplar el eroguro o uro, el cual es un estilo de pornografía que incluye extrema violencia, gore, e incluso canibalismo. Se sabe que también comenzó a buscar pornografía infantil, otras investigaciones señalan que en una ocasión trató de espiar a una de sus hermanas mientras se bañaba, pero al ser descubierto la golpeó en la cabeza, algo que repitió con su madre cuando ésta le pidió que trabajara más. Sin embargo, lo que se ha señalado como la vuelta sin retorno en su cabeza y vida, se dice, que fue la muerte de su abuelo, la única persona que lo trataba como tal, para la tarde del 22 de agosto de 1988, Miyazaki ya había intentado fotografías a pequeñas niñas en parques, cuando se topó con la pequeña maricona de 4 años de edad, mientras conducía. Miyazaki no pensó mucho en la situación y la abordó, a lo que la niña tras una charla, le comentó que debía tenía calor, por lo que, le ofreció llevarla, y la niña aceptó, la llevó a una zona boscosa, donde tras caminar por un tiempo, la asesinó, desnudó, tomó fotos, abusó del cadáver y se deshizo del cuerpo, llevándose consigo las ropas de la pequeña, el 3 de octubre del mismo año, se topó en la calle a la pequeña Masami Yosifaba de 7 años de edad, a quien convenció para subirla al coche para dar un paseo, la llevó a la misma, zona donde cometió su primer crimen, pero esta vez actuó sin demora, y repitiendo casi los mismos pasos, quedándose también con la ropa, con dos niñas desaparecidas, las autoridades de Japón desplegaron un gran movimiento policíaco, sabían que esto no era común, las niñas no tenían ningún tipo de contacto con algo relacionado a la yakuza, por lo que quedó descartada, además, el hecho de no, encontrar cuerpos o pistas, los ponía en una encrucijada poco usual, por lo que comenzaron una búsqueda bastante amplia, la tercera víctima fue Erika Namba, una niña de 4 años de edad, a quien raptó a la fuerza el 12 de diciembre para ese entonces, ya era un asesino más confiado y suelto, cada vez era más arrogante, pues incluso había estado llamando a los familiares de sus primeras dos víctimas y, en un aire de arrogancia, mandó una caja con los restos incinerados de conno a sus padres, a la pequeña Namba, la obligó a desnudarse en su coche para tomarle fotos, a lo que la niña comenzó a sollozar, algo que casi hace que lo descubra un coche que pasaba por el lugar. Tras esto, Miyazaki la asesino, ató el cadáver de pies y manos y se deshizo de él en el mismo bosque, para mala fortuna del, asesino, la policía esta vez encontró los restos de la pequeña por lo que se dedicaron a inspeccionar más a fondo la zona, dando con los restos de la segunda víctima, ahora contaban con tres casos de asesinatos confirmados, tras ser descubierto fotografiando la ropa interior de una pequeña en 1989, logró huir a duras penas de los vecinos que los persiguieron, asestó otro golpe el 6 de junio de ese, año, asesinando a ya con moto de 5 años. Pero ahora el asesino iría un poco más lejos, colocando el cuerpo en un maletero y llevándoselo a su casa, donde lo fotografió, abusó sexualmente de él e incluso se aseguró posteriormente que comió restos, en los dos días que lo tuvo, cuando el olor se hizo más intenso, descuartizó el cadáver y se deshizo del torso en unos baños de un cementerio y la cabeza en unas praderas, se quedó con las manos de las cuales bebió su sangre, pero producto de su paranoia, volvió por la cabeza, la cual quemó junto el resto, sin embargo, la policía encontró primero el torso, con cuatro asesinatos perpetrados, su necesidad sexual y lo hicieron nuevamente a intentar otro más el 23 de julio de 1989, mientras conducía miró a dos hermanas que jugaban, y las trató de convencer de dejarse fotografiar, pero la mayor huyó en busca de su padre, Miyazaki ese día cometió dos graves errores, se quedó para desnudar y fotografías a la pequeña, primer error, cuando intentaba meter su lente en la vagina de la menor, el padre llegó al lugar y confrontó al asesino, quien, a pesar de ser empujado, logró huir, pero sin su coche, por alguna razón, volvió horas después en, busca de su auto, segundo error, donde agentes de la policía lo emboscaron y capturaron, cual sería la sorpresa de todos cuando se declaró culpable de los cuatro asesinatos y aunque por medio de estudios se supo que padecía de desorden de personalidad múltiple y una esquifofrenia extrema, los psiquiatras aseguraron que tenía pleno conocimiento de la gravedad de sus actos, fue encontrado culpable, del asesinato de las cuatro niñas, así como de los cargos de abuso sexual a menores, conducta indecente y disociativa, pasó varios años en prisión, donde se dedicó a leyendo manga y viendo anime, hasta que fue ejecutado en la orca en 2008. 3. Darse a conocer los gustos de Miyazaki, fue llamado como el asesino o teku y fue un golpe muy duro para todas aquellas personas que disfrutaban de mirar o leer algo relacionado con el manga y el anime. La sociedad comenzó a buscar en estos medios artísticos los culpables de semejantes actos y hubo muchos señalamientos, pero el que es un psicopata lo sería consumiera lo que consumiera, e hiciera lo que consumiera.